Vamos a platicar, las cosas de los dos, no tienen más ayuda, para ganarles de la ciudad de la ciudad de Andalucía. Vamos a platicar, las cosas de los dos, no tienen más ayuda, para ganarles de la ciudad de Andalucía. Vamos a platicar, las cosas de los dos, no tienen más ayuda, para ganarles de la ciudad de Andalucía. Vamos a platicar, las cosas de la ciudad de Andalucía. Vamos a platicar, las cosas de los dos, no tienen más ayuda, para ganarles de la ciudad de Andalucía. Vamos a platicar, las cosas de la ciudad de Andalucía. Vamos a platicar. Vamos a platicar. Vamos a platicar, las cosas de la ciudad de Andalucía. Vamos a platicar.